Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se la hayan pasado muy bien. Bueno, este fin de semana, los hijos biológicos de Juan Gabriel Luis Alberto Aguilera y Joao Gabriel Aguilera estuvieron activos en las redes sociales. Bueno amigos, como ustedes ya saben, subimos un video también en nuestra página de OTV Networks, donde les dije y les mostré esta foto de Luis Alberto Aguilera. Cuando la puso, la puso ahí en su página oficial aquí en Facebook, diciendo primer día de grabación, First Day of Recording, que fue en junio 17 a las 11.05 pm. Bueno, esa foto ya lleva ahorita más de 4.000 likes, 146 personas han compartido y más de 634 comentarios tiene esa foto. Entonces, él también subió otra foto hace 15 horas, donde dice que el segundo día de grabación seguimos trabajando. Le doy gracias al universo por el padre que me dio. Felicidades a todos los padres hoy en su día. El día del padre, él puso esta foto. Esta foto ya lleva más de 3.000 likes, 102 personas han compartido esa foto y 476 comentarios en esta foto. Bueno, no solamente él estuvo activo en las redes sociales, sino también estuvo Joao Gabriel Aguilera. Joao Gabriel Aguilera, él puso y compartió esta foto con ese tema bien bonito, con ese poema que él le dedicó a los padres. Que también fue especial a su padre Juan Gabriel, diciendo mis escondites favoritos. Bueno, si no has visto todavía ese video que hice, chécalo en el canal de OTV Networks, que ahí lo vas a ver también completo. Pero de todos modos, queríamos dar un resumen de lo que pasó con ellos dos este fin de semana. Y saben de que Luis Alberto Aguilera está bien activo también en las redes sociales en Instagram. Así que síganlo en las redes sociales, amigos. Y nos vemos pronto en otro próximo video. Sigan aquí en Farándula on YouTube. Suscríbanse a este canal porque aquí voy a estar poniendo esta semana todo lo que esté pasando en Farándula on YouTube. Ok, amigos. Nos vemos pronto. Victor Carabeo. See you soon, guys. ¡Suscríbete!